Me gustaría visitar a Ana Raquel, el patio de los cisnes. El patio de los cisnes, eh, sí. Bien bonito, eh. Tenéis que visitarlo algún día todos, amigos, que aquí os estaremos esperando para que lo veáis. Esto es donde la catedral, pero abajo. Debajo la catedral. Se mueve mucho el móvil porque estamos buscando las escaleras. ¿A que es cierto que antes había cisnes negros? Sí. Eh, ahora solo quedan blancos, ¿verdad? ¿Eh, Quique? Sí. Solo quedan blancos. Aquí no necesitaban las monedas para pedir los deseos. ¿A que sí? Cuidado las escaleras, eh. Bueno, las escaleras, que si no nos escoñamos. A ver. Y mira. O sea, que hay dos. ¿Queda alguno más o no? Aquí hay uno. Ah, y patos, ahí, mira. Esto le gustan a la NOE. Sí, mira. No, los patillos. Y ahí. Qué majos, eh. Pero hay poco, ¿no? Poco sucio lo tienen, ¿no? ¿Y está un poco mal cuidado? Poco sucio, sí. ¿No tienen aquí un... Un poco no. Un bastante sucio. ¿Y ahí arriba? Sí, sí, sí. En este camino, lo dejamos a la casa, porque no lo dejamos. No, no lo dejamos. ¿Y el burro? Hostia. No, no, no. No, no, no. Y empezó a hablar, ¿eh? Y yo le contestaba, y él me contestaba. Mira, lo dejé. Lo grabé, pero no... Podría estar más bonito esto. Lo que pasa es que hay gamberros, ¿no? Gamberros. Que los han matado, ¿no? A los pobres animales. Esta es la... Cuarta o quinta generación ya, porque los demás se la han cargado o se la han llevado. Mira cómo viene. ¿Te ha visto? Míralos. ¿Y esto solo quedan estos dos patos, o qué también? ¿Eh? Pero yo no pensaba que no había patos aquí. Si no lo matan las personas, no lo matará el agua. Está contaminado. Mira la suciedad que hay. Está muy mal cuidado. No sé, la gente no cuida las cosas, tío. Parece que les cuesta mucho. ¿Eh? Mito de mierda. Bueno.